Y estas imágenes nos trasladan hasta Bariloche, San Carlos de Bariloche, allí en la provincia de Río Negro, ha recibido la llegada de la nieve, que llegó anticipadamente, no solamente a Bariloche, hay otros lugares también del sur argentino que han recibido la llegada de la nieve de manera anticipada y ha generado algunos inconvenientes, al punto tal, por ejemplo, que ayer no hubo clases, hoy tampoco. Un bebé recién nacido, lamentablemente, falleció porque no podían movilizarse por los inconvenientes de la nieve en las calles para poder llevar a la mamá hasta un centro asistencial en tiempo y forma. Bueno, esto es entonces lo que está sucediendo en el sur argentino, allí en la zona de Bariloche. Uno imagina, a veces, rápidamente asocia la llegada de la nieve. Bueno, qué lindo, qué bueno, por la temporada estival, perdón, por la temporada estival no, por la temporada invernal, que permite, ¿no es cierto?, que miles y miles de turistas comiencen a arribar a este y otros tantos lugares del sur, pero lo concreto es que por lo pronto parece que son más los problemas que los beneficios. Pero para conocer qué está pasando concretamente en Bariloche, vamos a tomar contacto con Patricio Petrini, que es periodista de aquella ciudad del sur argentino. Patricio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Jorge, el gusto de reencontrarme nuevamente contigo y con tu audiencia. Bueno, es un placer realmente para nosotros. Y Patricio, lo que te vamos a preguntar es, ¿cómo se está viviendo allí en Bariloche esta situación, producto de esta nieve que ha llegado un tanto anticipada o no? Sí, un tanto anticipada y yo te diría atípica, ¿sí?, para lo que es la época del año. No hay registros históricos que en esta época del año se produzcan nevadas, ¿sí? Sí, más o menos se hablaba del año 84, una gran nevada, pero, te vuelvo a reiterar, no hay registros. Lo bueno que de a poquito ya se va limpiando un poco, estamos en vivo sobre la ruta Avenida de los Pioneros, ¿sí? Estamos a casi 8 kilómetros de lo que es el empalme con la ruta que nos lleva directamente hacia el Cerro Catedral. Como verán, se encuentra despejada, pero a los costados la banquina tiene mucha nieve, como podrán apreciar en imágenes, como cuando pasa la moto niveladora nos deja un colchón de nieve importante, y se hace dificultoso poder salir de las casas, ¿sí? Pero lo importante es que ya la cinta asfáltica se encuentra totalmente despejada, ¿sí? Está funcionando el transporte urbano de pasajeros también, que no estaba circulando, así que podemos decir que tenemos buena transibilidad sobre la Avenida de los Pioneros. Patricio, contanos qué ha pasado con el tema clases. Bueno, clases suspendidas, sí, lo que es tanto turno mañana, tarde y noche, tanto escuelas privadas y estatales, y asimismo también la Universidad de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, son las dos universidades que tenemos aquí en Bariloche, también suspendido el establecimiento. Ahora, Patricio, Bariloche es un lugar que indudablemente está acostumbrado a recibir la llegada de la nieve, pero ¿qué pasó que algunas actividades se vieron resentidas? ¿Realmente le sorprendió? ¿Cayó mucha cantidad en muy poco tiempo? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿No estaban preparados? Bueno, la falta de infraestructura es una problemática que tiene la ciudad, Jorge, hace mucho tiempo, han pasado intendentes y gobiernos y hay muchos barrios abnegados, con falta de infraestructura. Nos agarró de sorpresa, esto fue totalmente inesperado, casi, te diría, metro y medio en algunos barrios, principalmente donde fue el acontecimiento de esta joven que perdió a su chiquito, que perdió el embarazo allí, no pudo ingresar la policía, la ambulancia, así que la falta de infraestructura es realmente importante, vendría a ser el lado B que tiene Bariloche. Claro, claro, claro. Bueno, veíamos allí en imágenes en vivo y en directo lo que está ocurriendo en la avenida Los Pioneros y realmente lo dificultoso para salir de las viviendas, lo veíamos con este vehículo gris que está transitando en ese lugar, cuánto realmente, cuánta dificultad para poder salir y de alguna manera está arriesgando su vida y también la de terceros, ¿no? Porque por otra parte imaginamos que circular en estas condiciones hace que lo hagamos, o lo tengan que hacer realmente con mucho, mucho cuidado. Patricio, una pregunta más, ¿cuándo tal vez podría retornar la normalidad a Bariloche, teniendo en cuenta que ustedes se encuentran, creo que bajo alerta naranja? En este momento yo estoy bajo una copiosa nevisca, lo que denominamos viento blanco, el pronóstico es totalmente desfavorable hasta el fin de semana, recién martes o miércoles podría estar asomando el sol, Jorge, nuevamente en la ciudad de Bariloche. Bien, ¿qué va a pasar con las clases mañana? ¿Seguirán suspendidas o mañana ya habrá clases normal? Bueno, mañana hay paro. Va a estar todo esto bajo delegación de zona andina de educación que va a ser una evaluación de cómo se encuentran los establecimientos, principalmente en la zona del Alto, que son los más perjudicados, lo que remarcábamos al comienzo. Bien, ¿qué otros servicios tal vez se han resentido? Bueno, videocable, electricidad, faltante de agua potable, las bombas que se encuentran en el lago Nahuelhuapi no están dando abasto para tener buen suministro en casi toda la ciudad de Bariloche, Jorge. También el paso internacional Cardenal Zamoré se encuentra cortado, mañana se va a hacer una evaluación 8 y media de la mañana entre Argentina y Chile, a ver si se puede reanudar el paso, pero hay 2 metros y medio de nieve justamente en el paso internacional Cardenal Zamoré, muy complicado. ¿Y la ruta que conduce a El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Esquel? La ruta 40 Sur se abrió ayer a partir de la hora 20, con portación obligatoria de cadenas, luce de posición y en lo posible no viajar de noche, pero se encuentra habilitada, ya que había muchos camiones y transporte de muchos micros de larga distancia que no podían llegar a destino porque estaban totalmente atravesados sobre la ruta 40. Hablaba recién, Patricio, de la falta de infraestructura, que han pasado muchos gobiernos, pero lamentablemente no han dado respuesta concreta en este aspecto. ¿Cuáles son tal vez hoy aquellas obras que deberían haber sido ya concretadas y no se han hecho y siguen siendo de alguna manera una materia pendiente allí para esta ciudad turística? Bueno, una de ellas principalmente es el asfalto, entradas a barrios que tienen todavía calles de tierra, desagües principalmente pluviales para que pueda drenar el agua y la nieve, para que no se acumule, y principalmente por la noche la baja temperatura hace que esto se haga una pista de patinaje sobre hielo. El hielo es fundamental y podemos también tener problemas de accidentes, fracturas. El hospital de Bariloche ha recibido en el día de hoy, en la parte de traumatología, muchos quebrados, brazos, piernas, hay que tener precaución con eso también. ¿Qué pasa con los vuelos? El aeropuerto se encuentra operable con enorma habilidad de vuelos, principalmente de la línea de bandera. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos lugares de ascenso a los distintos picos? ¿Están abiertos, cerrados? No, todos los senderos se encuentran totalmente cerrados, principalmente por la acumulación de nieve, y de llegar, el caso de hacer alguna caminata o trekking, hay que hacer siempre el registro de trekking en parques nacionales, o en la agencia de turismo donde se contrató la excursión, por si llegamos a tener alguna pérdida en la montaña, para que el personal de rescate pueda saber por dónde se encuentra el pasajero realizando la excursión. Patricio, por último, ya para ir cerrando, ¿qué ocurre cuando se producen este tipo de fenómenos meteorológicos? ¿Se produce una llegada de turistas que tal vez no se esperaba, turistas que a lo mejor, viendo lo que está pasando en Bariloche, rápidamente quieren llegar a este lugar, o tal vez a algunos de los otros tantos lugares que tiene el sur y que han recibido nieve, para disfrutar de la misma? Gracias a ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, ya Bariloche está en boca del mundo, con las primeras nevadas, así que los operadores turísticos ya se encuentran trabajando para que tengamos los primeros turistas aquí en la ciudad de Bariloche, tanto nacionales como extranjeros. Se está tratando de hacer una fuerte promoción en el mercado brasileño, Jorge, principalmente. Yo supongo que ustedes tal vez esperaban el grueso de turistas un poquito más adelante, quizás, pero ¿creen que se anticipó la nieve y por ende se anticipará también la temporada? Calculamos que sí, se va a estar este fin de semana haciendo una preapertura en el Cerro Catedral para residentes, si eso sale todo bien, yo te diría que tenemos una temporada de turismo invernal anticipada en Bariloche. Bien, por tu experiencia, digo, con la cantidad de nieve que ha caído, ¿ya hay alguna pista que se pueda utilizar, es decir, para esquiar, digo, o no? Sí, sí, el Cerro Catedral este fin de semana va a estar abierto, como te remarcaba, para residentes y está esquiable en todas sus pistas y vamos a estar de estreno con nuevos medios de elevación, así que esquiable 100% el Cerro Catedral. Bien, se anticipa entonces la temporada invernal allí a Bariloche y seguramente a otros lugares donde también ha llegado la nieve. Patricio Petrini, gracias por este contacto, ha sido realmente muy amable, permitiéndonos conocer a través de tu palabra lo que está ocurriendo allí en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Un fuerte abrazo, Jorge, para vos y a tu audiencia y estaremos en contacto. Bueno, hasta cualquier momento, ha sido un placer. Bueno, ahí estaba la palabra de Patricio Petrini, entonces periodista de la ciudad de San Carlos de Bariloche, relatándonos lo que está ocurriendo en esta zona del país con esta nevada anticipada que ha llegado y que es real, trae beneficios, porque como lo escuchaban, ya el Cerro Catedral tiene todas sus pistas a pleno, pero también, desde luego, algunos inconvenientes. ¡Gracias!